Hola, buenas noches. El próximo viernes 22 de diciembre de 2023 tenemos todos una cita en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal a las 8 de la tarde. En él estarán los premios anuales del deporte milorigense, una cita que todos los años tiene lugar para dar reconocimiento público a todos los deportistas de Ciudad Rodrigo. Esta mañana ha tenido la primera reunión del jurado de la gala en la que se han juntado todas las propuestas de las asociaciones y clubes deportivos, igual que cualquier persona que ha querido registrar los nombres y apellidos con los méritos de las personas que puedan estar nominados dentro de la gala del deporte. Una vez vistas todas las propuestas, los nominados a las diferentes categorías de la gala del deporte son premio mejor evento deportivo premio a la trayectoria deportiva, premio al patrocinio y a la colaboración con el deporte, premio a mejor entrenador o cuerpo técnico. Premio mejor escuela deportiva. Premio mejor escuela deportiva. Premio mejor equipo de la temporada Premio al mejor deportista promesa Premio al mejor deportista Y premio al milobrigense de oro Una vez que hemos dado las nominaciones a todas las categorías de la gala El jurado ha decidido también dar como mención especial Y esta vez el jurado como novedad dará el premio especial Enrique de Miguel Estas son las estrellas que iluminarán la gala del deporte milobrigense del 2023 ¡Os esperamos a todos!